Su señal de Eloy, de la asociación de detenidos desaparecidos. Estamos acá en Plaza de Mayo, exigiendo la tradición con vida de Jorge Julio López. Y fue volver casi 10 años atrás. Estamos pidiendo nuevamente, por otra desaparición forzada, en este caso, la de Santiago, Maldonado, ocurrida en Chud. No hay duda de que su desaparición es forzada y que la responsabilidad del Estado, dado que se le llegó a la Gendarmería. No hay necesidad de encontrarlo, ni de buscarlo. Saben dónde está. Lo que tienen que hacer es entregarlo. Y si tuvieran un poco de vergüenza, renunciar, tanto la ministra Burritch, como su secretario, que fue quien por la Lidó, esta represión y el secuestro y desaparición de Santiago. Estamos acá, tanto los organismos del encuentro, como abuelas de un sector de madres de los otros organismos, teniendo en claro que la exigencia de la aparición forzada debe estar más allá de las diferencias comunitarias. Por eso estamos acá, todos. Life de la de la de la de la Gracias.